La 28 de octubre se manifestará en el Ángel de la Independencia a través de la Marcha por la Liberación Nacional Democrática con el fin de exigir oportunidades laborales, educativas y para el comercio popular. Y todavía ahora con la reforma educativa nosotros tenemos que estar pagando esa educación que se les da a nuestros hijos. En la reforma laboral también estamos viendo que el hecho de que ya no se les dé antigüedad a los bajos salarios que se están pagando, la anulación de los derechos a huelga, está provocando que los empleados ya no tengan el mismo nivel de vida, ya no pueden seguir comprando, se puede decir, como anteriormente lo hacían. Ahora tienen que estar más reducidos y eso nos viene afectando en la cuestión comercial. Además, los tienen cautivos con las tarjetitas que les dan. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.